Es una problemática mundial y no solo depende de las grandes empresas y de las instituciones públicas. Cada uno de manera individual puede aportar su granito de arena para evitar imágenes como estas. Para que también los alumnos puedan analizar sus propios hábitos de consumo, ser críticos y poder plantear alternativas para reducirlo. Los alumnos se han entrevistado con responsables de grandes empresas para conocer qué hacen para evitar el abandono de plásticos. Los chicos muy motivados, sobre todo porque ellos se han visto parte del problema y de la solución. Ellos han sido capaces de ser autónomos, investigando, han llevado una investigación, investigando a políticos, a empresas, han consultado entrevistas. Han hablado con autoridades sanitarias, también con comerciales. Fruto de ese trabajo, estos montajes. Tenemos que concienciar a la población de que no podemos consumir de forma masiva productos hechos de plástico, envueltos en plástico y toda esa cantidad de plástico. Cada vez hay más tiendas, más comercios que están apostando por modelos sin plástico, que se venden a granel. Y yo creo que tenemos que ir en esa línea. Y directamente los estamos consumiendo en el pescado que comemos. Entonces ya se ha visto que en la sangre humana hay microplásticos. Entonces es un problema que nos afecta absolutamente a todas las personas. Y no sabemos hasta dónde va a llegar si no le ponemos solución. Gracias. 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 Gracias.